Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, con el fin de enviarlo a la presidencia de la mesa directiva y se ponga a consideración del pleno. El presidente de la JUCOPO, Cristian Damián von Ruerich, señaló que de aprobarse se turnará a la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina para incorporarlo al proyecto de presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. La Secretaría de Medio Ambiente, Marina Robles García, compareció ante las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Bienestar Animal, para informar sus avances en el marco de la GLOSA por el Cuarto Informe de Gobierno Capitalino. La funcionaria presentó un diagnóstico en materia de ecosistemas y biodiversidad, las acciones para contrarrestar el cambio climático, la recuperación y restauración de áreas verdes, el fomento al empleo y la economía circular, los resultados de la inspección y vigilancia ambiental. Se le cuestionaron temas como las contingencias ambientales, la escasez del agua, el estado de los zoológicos, el impulso a la producción y comercio rural, la incorporación de la perspectiva de género en programas de desarrollo rural de la ciudad, así como las acciones contra el cambio climático. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se reunió con las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Capital, para presentar el avance en el gasto de este año y su propuesta para el 2023. Cuevas conversó con las y los legisladores respecto al presupuesto participativo, la renovación del parque vehicular, el ejercicio de los recursos, acciones en materia de seguridad, recuperación de espacios públicos, atención a la ciudadanía, cultura, así como la prevención de la violencia contra las mujeres, bacheo, desasolve y luminaria en la demarcación. Durante su última intervención, al momento de dar respuesta a los cuestionamientos, la funcionaria no mencionó por su nombre a las y los diputados. Acto seguido, la presidenta de la Comisión, Valentina Batres, le recomendó en repetidas ocasiones nombrarlos por sus nombres y apellidos, situación que provocó molestia en la alcaldesa Cuevas, quien finalmente agradeció a los asistentes, apagó su cámara y se retiró de la reunión. Miriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, compareció en el Congreso de la Ciudad de México, situación que las y los legisladores celebraron destacando el trabajo y compromiso de la funcionaria con la ciudadanía. Se abordaron temas como incendios en mercados públicos, acciones asociadas a eventos del gobierno capitalino, como festivales, conciertos y verbenas navideñas. Durante los cuestionamientos se tocaron temas como socavones, tala de árboles, programas de prevención en mercados públicos, la gestión integral de riesgos sobre ruedas, acciones para combatir el robo de coladeras, estudios y avances en el Atlas de Riesgo de la Ciudad. El Comité de Administración y Capacitación del Congreso aprobó el acuerdo para remitir a la Junta de Coordinación Política los anteproyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos de la Segunda Legislatura para el Ejercicio Fiscal 2023. Fernando Mercado, presidente del comité, explicó que la propuesta prevé un aumento de 166 millones de pesos. El presupuesto quedaría en 1.766.054.290 pesos, monto idéntico al aprobado por el Congreso en el 2020. Señaló que se atendieron los criterios avalados por el propio comité y se escucharon todas las voces para lograr la eficiencia administrativa y de cobertura de las necesidades del legislativo local. Claudia Sheinbaum se sumó a la convocatoria del presidente López Obrador para marchar el 27 de noviembre desde el Ángel de la Independencia y el Zócalo por el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel. Además de la marcha, López Obrador confirmó que rendirá su cuarto informe de gobierno el 1 de diciembre. El movimiento feminista Marea Verde México dijo que tiene programado un tendido. El mismo 27 de noviembre ya advirtió que no se van a mover, afirmaron, está planeado desde hace un año y aseguraron que el propio López Obrador sabe de ello. La Profeco sancionó a restaurantes del Zócalo, del Centro Histórico de la Ciudad de México, tras la exposición de irregularidades en sus precios. El gobierno capitalino, la Profeco y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera firmaron un convenio para dar capacitación a los nuevos negocios del giro restaurantero para que no incurran en estas faltas. Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, confirmó que fueron multados cuatro negocios de la terraza del Zócalo, sin precisar el monto de las sanciones, aunque confirmó que las multas fueron por tener una carta del menú sin precios, discriminación al comensal por su vestimenta, apariencia física o nacionalidad o productos fuera de la carta. López Obrador reconoció que el objetivo de su denominado Plan B, para impulsar la reforma electoral que enfrenta resistencia, será reducir los fondos para el financiamiento del INE. Afirmó que se pretende apretar el presupuesto del instituto y evitar la compra de votos. El balón con el que Diego Maradona cometió la famosa mano de Dios en la Copa del Mundo de México 86 fue subastado en Londres por casi 2.4 millones de dólares. Ali Bin Nasser, árbitro tunecino que pitó ese partido, era el dueño del balón que vendió la casa londinense que organizó la subasta. Le agradezco que nos haya acompañado, lo invito a seguir en la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.